Y bueno, estoy muy contento de estar de nuevo aquí en la costa Michoacana, la neta ya tenía ganas de venir. Todo está muy tranquilo, andamos muy a gusto por acá. Pues que sí, les recomendamos que vengan, está muy bonito la verdad. Vamos para ahí con el niño bonito de Playa Azul, el Tatoche. ¡Eso! ¿Estilo qué? Estilo Playa Azul, Blue Beach. ¡Ah, es toro rico en la vaca! ¿Ya te tocó salir en el video, chorizo? ¿Ya te tocó salir en el video, pa? Algo que le mande a decir a la gente de León, hace poco estuvimos también, ahí donde está Cristo, en Silao. ¡Qué ch*** de todos! ¿Y cómo ven los trajes de baño, chulada? Ay, no, pues qué mal le queremos a ver la vida. Este es lo mejor que se puede apreciar. Estén tranquilos aquí todos, vénganse, aprovechen porque nomás de vida tenemos una y si no la aprovechamos, o no, esa no es vida. ¿Dónde están más guapos los chicos? ¡Ja, ja, ja, ja! Señores, se llegó el domingo en Lázaro Cárdenas y nosotros tenemos que ir a Playa. Una cantidad impresionante de gente a la playa. Es una fila muy larga en este trayecto que es de Lázaro Cárdenas a la primer playa que es Playa Jardín. Y bueno, de ahí yo creo que nos vamos a ir a Playa Azul. Vamos a entrevistar gente, vamos a pasarla bien, nos vamos a aventar una bailadita y vamos a hacer un pinche desmadre. Así que acompáñenme en este video. ¡Vete a Estados Unidos, vete a Francia, vete a China, vete a donde quieras y gustes, pero no puedes negar que llegar a la costa michoacana es sinónimo de felicidad, señores! Estamos aquí en la costa michoacana, para ser exactos, en la barra de Santana. Esta barra donde tú puedes encontrar el atractivo turístico que son los cocodrilos y por supuesto las tortugas. Miren nada más, allá va uno, está enorme. Y bueno, estoy muy contento de estar de nuevo aquí en la costa michoacana. La neta, ya tenía ganas de venir después de, yo creo que sí me aventé más de un mes, fíjense. No hacía ni tanto y ya estaba que quería venir. Pero bueno, ahorita vamos a ir a Playa. Vamos a Playa Azul. Creo que Playa Azul es el lugar ideal para pasar estas vacaciones, estar un rato a gusto en familia. Y sobre todo, pues también entrevistar gente. Así que ahorita vamos a buscar raza para entrevistar, para ver cómo se le están pasando. Y también para que, pues inviten, inviten a todas las personas que vayan a ver este video. Ya que mucho se dice de Michoacán, mucho se dice de esta región. De que, pues a veces no pueden venir, que está peligroso y cosas de ese tipo. Bueno, vamos a escuchar a los turistas, ellos son los que tienen la razón. Vamos a acercar por acá para entrevistar a algunas personas. Está espectacular ahorita este lugar. El sol está intenso para, pues disfrutar del agua. Sobre todo, ir a las enramadas y bueno. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Aquí, asoleándonos un ratito. Oiga, ¿de dónde nos acompañan? De Morelia. Y cuéntenos cómo se le han pasado, cuántos días tienen. Si recomienda venir a Lázaro Cárdenas. Pues aquí ya tenemos dos días y todo está muy tranquilo. Andamos muy a gusto por acá. Hasta ahorita todo está muy bien. ¿Y ahorita hasta dónde se van? Aquí a Playa Azul. Eso es todo. Oiga, ¿y de qué parte de Morelia nos acompaña? Tenemos muchos seguidores allá, eh. Este, es ahí cerquitas de Morelia. A 15 minutos de ahí, de un pueblito. Ah, ya está. A todo dar, no debe ser Tarímbaro. No, casi cerquitas de ahí. Cerquitas de por ahí, pero no, todo bien. Todo está muy bonito por acá. Todo tranquilo ahorita. ¿Algún salud que quiera mandar? No, pues sí, para todos los que andan por acá ahorita, pues, que todos se vengan a disfrutar por acá. Ahorita está muy bonito por estos lugares. ¿Y qué es lo que están haciendo aquí en la barra? O sea, aquí viendo los cocodrilos. Aquí viendo los cocodrilos. El atractivo turístico, ¿verdad? Sí, sí. Sí, aquí los estamos disfrutando un ratito. Que no nos queremos caer allá adentro, pero... Sí, sí, aquí estamos asoleándonos un poco. Venga, señora. ¿Algo que nos pueda decir? Pues que sí les recomendamos que vengan. Está muy bonito, la verdad. Y, bueno, se ve muy bonito el día y esperemos que nos la pasemos bien. Así que vénganse, porque está muy bonito acá. Eso, ¿a qué en Ramada van a ir, oiga? Pues, no sé, ahorita aquí a Playa Azul nos dijeron. ¡Ah, vamos a donde mismo! A ver, amigas, ¿a qué en Ramada va a ir? Vamos para ahí con el niño bonito de Playa Azul, el Tatoche. ¡Eso! ¿Por qué le gusta ir ahí, oiga? Pues, primero, la comida está muy buena. Está muy sabroso ahí, se come muy rico, buena atención. Y, pues, se divierte uno bien al baile, música en vivo. Entonces, se la pasan uno muy bonito ahí. ¡Venga, jefe! Pues, ahí nos vemos. ¡Vámonos al niño bonito! También me acompañan unas familias de Nueva Italia. Unos amigos, compadre. Vienen de Nueva Italia. A visitarnos esta Semana Santa. ¡Eso es todo! ¡Dejaron Capirio por venirse a la playa! ¡Venga, ahí está! Pues, mandamos un saludo también a toda la gente de Nueva Italia. De Morelia, ¿usted también de dónde viene? Yo soy de Morelia, pero vivo aquí. ¡Oh, ya sanó! Pues, usted ya se la sabe. Sí, claro que sí. Por eso, los llevo al Tatoche para que conozcan. ¡Venga, gracias, amigazo! ¡Vamos! Vamos entrando a Playa Azul, señores. Mira, aquí está la reina de Plátano, macho. ¡Adiós, reina! ¡Adiós! La raza es de Charachera aquí. La raza es de Ambiente. La raza es chingona. Así que ya salgamos ahí a la reina de Plátano, macho. Ya, chiflaron. Es todo, bravo. ¿Qué están vendiendo? Pura michelada. Aquí estamos de nuevo micheladas y vasitos preparados. ¿Estilo qué? Estilo Playa Azul. Blue Beach. ¡Ah, es toro, dijo la vaca! ¿Dónde se dan los hombres? A veces. ¡No, pues! Ya están mis compitas, hay que salir en plena plaza. ¡Dale! Bienvenidos a Blue Beach. 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 Ahí está el Tatoche Niño Bonito Vamos a ver No, ahorita van a empezar Ya está el Buki por ahí Ahorita vamos a saludar Ya está el Buki por ahí Ahorita vamos a saludar a toda la raza del Tatoche Niño Bonito Miren este pasadizo Donde venden aquí Todo lo de playa Hombre, el ambiente está Miren que chido se ve aquí Ya te tocó salir en el video chorizo Ya te tocó salir en el video Ya te tocó salir en el video Ya te tocó salir en el video Ya termina el pavimento Pero para allá Hay más enramadas Está más privadón Pero sí Y miren esta glorieta ¿Quién no la conoce? Pocas personas, yo creo en Michoacán No conocen aquí este lugar Ya vamos a Tatoche Se escucha perro en el ambiente Si te quería agarrar Ahí te quería agarrar cabrón Arreba quien? El bonay Eso viejón ¿Tú eres más que Portland? No hay un minutero Arreba quien me empieza a explicar Brooke Áñamos Áñimos 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 Mi grandecita, tú tienes un cuerpo hermoso y el parecer es inedita. Un abrazo, Patricia. ¡Alevo, Jorge! Amigos, la neta, está buenazo el ambiente. Y fíjense, en esta ocasión pusieron también sombrillas en este espacio de la playa. Recuerden que estamos en el Tatoche. Ahorita vamos a hacer un recorrido por alguna otra enramada. Pero, pues quería mostrarles. Miren nada más. Ayer estaba a reventar. Hoy todos se la andan curando. Hoy ya nada más están descansando aquí un poco la gente. Sí, peínense, peínense, porque ahí va la cámara. ¿Qué viejón, qué haciendo? Aquí pisteando gachísimo. Gachísimo, muy gachísimo. Tengo de varias, tengo de varias. Tengo de coco, de fresa, de todo traigo aquí. Oye, ¿y andas solo con las tres muchachas? Sí. ¿Y luego? Y la bendición, ya se perdió la bendición. ¿Dónde está la bendición? ¿Qué pasó conmigo? Acá está la bendi. Por ahí anda. ¿Ya estoy de la bendición? No. Ah, entonces eres culleyo. Sí. Es de los culleyos. Algo así, algo así. ¿Ya está, mi compa? ¿De dónde vienen? De aquí nomás, de Michoacán. ¿De qué lugar? De Uruguay. Eso. Mandar un saludo a Uruguay. Así nomás. Ya está. ¿De dónde vienes, de Patzingán? Mira, de la Tierra Caliente. ¿Qué andas haciendo por acá, mija? Disfrutando. Y luego la nopalera y eso. Ay, no. No hay como en el mar. En el mar. Eso sí. ¿De dónde nos acompañas? De Uruguay también. Eso. Algo que le manden decir. Hace unos días estuvimos en el tianguis artesanal de Uruguay, Michoacán. ¿No fueron? Sí, sí. Ahí nos la pasamos. Algo que le manden decir a la gente. Saludos. Saludos, pobre. Oye. Aquí, los que los van a ver, a ver qué les dicen los muchachos. O sea, andan muy solas. Ah, no. Yo traigo a mi novio. Pues no, que traía la bendición allá. La bendición. ¿Y usted de dónde viene? De León. Algo que le manden decir a la gente de León. Hace poco estuvimos también ahí donde está Cristo, en Silao. Qué ch*** de todos. Venga, esta sí es de León. Esa sí es de León. Sale, que se la pasen bien. Bueno, vamos a seguir. Ahorita, ahorita vimos por acá un pitón. Vamos a ver si lo traen por ahí. Nos vamos a acercar. Lo andamos buscando, andamos buscando ese pitón. Y bueno, les decía que la gente se viene. Fíjense, hay gente de diferentes partes de Michoacán e incluso de otros estados. Esto es una invitación para toda la gente que va a ver este video. De que las cosas, la neta, están bien tranquilas. Pues es que acaba de pasar la Semana Santa, la gente sigue divirtiéndose. Todavía son vacaciones. Todavía van a orar rato en playa los que andan por acá turisteando. Así que, véngase. Si usted todavía no está en playa, véngase por acá. Miren cómo anda disfrutando de la raza. Aquí el jefe también vendiendo paletas, mira. ¿Qué es mi jefe? ¿Cómo está? Bien. Mira. Lo que ofrece aquí el jefe. ¿Cómo van las ventas? Más o menos. ¿De dónde es? De Lázaro. La palina de Lázaro. ¿Algo que le diga a la racita que va a ver este video? Para que vaya bien. Que la bajan bien. ¿Cómo le ha ido con las ventas? No hay más. Nada más. ¿Sí come la gente paletas o toma más cerveza? Algunos que sí, que no. O que para dar más hielo. Venga, allá está patrón. Ahí estamos. Saluditos. Y allá también andan vendiendo raspados. Y aquí está el jefe. Jefe, ¿cómo se la está pasando? De maravilla. ¿De dónde viene? De La Piedad, Michoacán. Ándele pues, de extremo, extremo. Oiga, ¿qué le puede decir a la gente? ¿Cómo está la tranquilidad? ¿Se la ha pasado bien? Mire, hay una que nosotros año con año venemos aquí por la razón de la seguridad. Muy segura la playa. Muy bonito. Precioso. ¿Te lo recomiendo a toda la gente que va a ver este video? Ay, pues cómo no. Pues que se vengan aquí. Aquí está la gloria. Una chulada, precioso. Aquí la gente lo aprecia uno. Aquí la gente no es mala. La gente es una chulada. No me digan aquí en la tarde y en la noche. Ay, qué hermoso. Oiga, ¿y cómo ven los trajes de baño, chulada? Ay, no, pues qué más le queremos a ver la vida. Esto es lo mejor que se puede apreciar. Ya está mi jefe, que se la pasen muy bien. Sí, pues que vengase, que se venga la gente año con año. Cuando pueda. Nosotros estamos venidos, ¿no? En este día hemos venido hasta más días así. Bien hermoso, miren, bien tranquilo aquí todo. Venganse, aprovechen porque nomás hay vida. Tenemos una y no la aprovechamos. Oh no, esa no es vida. Eso mi jefe. Ay, esa. Y es la pura neta, amigos. Vida solo una. Y hay que venirse a playa a disfrutar, a pasarla bien. Y pues estar chido con toda la banda. Ahorita nos vamos a acercar a las otras enramadas. Vamos. Jefe, ¿cómo anda? ¿Cómo va la venta? ¿Compas de salvavidas? Sí. A ver, platícanos cómo está el show aquí. Hubo mucha chamba ayer o qué onda. Pues ayer sí, fue el día más pesado. Y pues hoy ya no hay tanta gente. Pero esperamos que todavía venga más gente, pues, para estarla cuidando, pues. Mi compa, ¿alguna recomendación para la gente que va a venir, a lo mejor, para la semana que entra a playa, que todavía son vacaciones, en cuestión de que se metan en el mar, qué show? Pues nada más que sigan las indicaciones que le dan los salvavidas, para que no corran riesgo, pues, de ahogarse, ¿verdad? Que obedezcan lo que le señala la policía y lo que le señalan los salvavidas, para que no se metan muy adentro, pues. ¡Órale, órale! Ya se salió ahí la ola. Ya se andaba llevando ayer a unos cristianos. Vamos allá a ver qué pasó. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? De Ciudad de Algo. ¡Ay, tan lejos! ¿Cuánto tiempo llevan ya aquí? Un día. Hoy es el segundo día. Oigan, ¿y qué tal se la están pasando? Muy bien, sí, muy padre. ¿Podemos recomendar esa playa? Ya ven que luego dicen, no, está bien difícil, hay mucha violencia. ¿Cómo está aquí? Aquí es muy tranquilo y está muy bonito. El ambiente es muy bueno, sí. ¿Recomendado 100%? 100%. Y un saludo hasta Hidalgo. ¿Pero es Hidalgo Michoacán o Hidalgo? No, Michoacán. Hidalgo Michoacán. ¿Dónde están más guapos los chicos? En mi pueblo. Y en nuestro pueblo muchos guapos. ¿Y las chicas dónde están más guapas? ¿Acá en playa o allá? No, 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 allá. ¡Mente, allá! Allá, sí, allá. Venga, algo que le manden decir a toda la gente que va a ver ese video. ¿Algún saludo o algo que quieran? Pues sí, muchas bendiciones a todas las personas que han hecho esto. Venga, ya está. Se están muriendo de risa. ¡Viejón, todo bien! ¡Todo bien! Se les andaba perdiendo algo los vatos. Miren, el oleaje empieza a estar ya más alto. Empieza a salir hasta acá, pero pues no. No pasa mayores, todo bien. La gente se anda divirtiendo aquí en la orillita. Ahorita ya revolcó a dos o a tres. Hay que recordar que esta playa, pues es mar abierto. Hay que tener mucho cuidado. Y pues si vas a venir a disfrutar de las playas de Lázaro Cárdenas, ten mucho cuidado porque, pues el mar es mar abierto. Y aguas, aunque hay salvavidas también.